mi gente de parches estar trucos así que mi gente que dios me lo bendiga a todos ustedes suscríbanse a este canal y activen la campanita para que siempre vean nuestros vídeos mi gente así que miente en el día de hoy vamos a estar jugando con esta persona que tienen pocos millones que quieren ganar muchos millones a mover que lo que vamos al flow aquí vamos a estar jugando partidas de 500 mi gente por esto les digo que tú que juegas de poco y tú que juegas de mucho siempre tienen que ver vídeos porque siempre se prende algo nuevo tú no sabes si por ejemplo esa persona que va a salir aquí ahora le va a salir un jugador como yo y vamos a ver mi gente analizar esta partida a ver cómo están jugando los de niveles bajos contra los de niveles alto por ejemplo aquí josé jorge lópez de ecuador nivel 5 porcentaje de ganadas en 25 saben que aquí es muy difícil que él me dan esta partida a mí y ya que empezamos teniendo lo que son ventajas esta jugada o esta partida debe ser analizada se puede decir hoy también a quien no ha salido puede tener problemas en esta partida porque un jugador como yo y él no ha salido aún si no salió aquí ahora a ver problemas serio en esta partida hay 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 problemas ahora mismo picante ya miren donde yo tengo esa ficha él no ha salido aún mi gente por ejemplo 51 se puso a 6 de una vez 53 lo voy a coger tres por aquí y vamos a ver mi gente analizar esta partida a ver qué tal por ejemplo que él tiene que hacer y a ver qué tiene que hacer siempre en cada partida o de esta partida mi gente vamos a ver 64 para nosotros vamos a hacerlo de esta manera 64 por aquí normal hasta ahora y sólo que es muy bien que dejó que la partida fluya y hubo normal está en agua agua con aquella ficha que está allá doble 2 para nosotros normal voy a dar dos por aquí y dos por allá para ver qué pasa 63 para nosotros voy a ir metiendo presión bueno ahí en esta jugada lo que tiene que hacer es tratar de sacar una y nada jugar su partida normal porque que yo avance esta ficha aquí no quiere decir que yo vaya ganando la partida estamos haciendo análisis mi gente 64 aquí aquí puso un huevo porque los cuatro puntos ahora hay un bobo ahora vienen para acá no sabe dónde va a dar los cuatro puntos y se puso mejor a uno vamos a ver que lo que vamos a ver si matando la fiesta partida ok no lo matamos aquí pero aquí jugó malísimo en esta jugada que hizo aquí tiene que dar 64 con esa ficha de aquí este punto se me salvó de pinga 65 para el mínimo cuadro 6 también vamos a ver doble 3 para nosotros aquí vamos a ver que los que hay tres por aquí 20 puntos ya pam pam vamos a ver que lo que a veces y algún modo con sus cuatro fichis el atrapó doble 43 doble ok todavía no puede haber problema aquí cuatro por aquí y voy a dar cuatro por aquí puede haber problema en esta partida aquí vigente 54 para él aquí vamos a ver si nos del 652 party se está negado con nosotros pero es algo que le conviene a él aquí vigente esta partida que lo que él tiene que hacer para ganar esta partida aquí tiene que dar uno con esta para que no matase y se quedó ahí mismo muy bien por él porque mantiene lo que es el bloqueo aquí detrás vamos a ver que lo que voy a dejar ahí mismo y vamos a ver qué pasa 5 3 para nosotros aquí es una partida muy difícil para él muy difícil para él le hubiese convenido si hubiese sido cualquier otro jugador que yo lo hubiese matado aquí pero aquí tuvo que abrir el bloqueo hay problemas aquí en esta partida le voy a decir que él tiene que hacer para ganar aquí esta partida 3-1 para él vamos a ver partido aún no nos ha dado la jugada que en realidad necesitamos aquí si yo avanzo mis fichas normales saber que dan una partida muy fácil pero solamente lo estoy analizando a ver cómo él puede ganar esta partida tú que juegas de poco y quieres ganar mucho vamos a ver por ejemplo yo victro a jugar por ejemplo esta persona tiene 1450 en oro que no tiene mucha cantidad vamos a ver esta jugada a ver qué le hacen esta jugada me voy a poner aquí para que me mate a 6 y le sale por ejemplo un 62 tiene que abrir el bloqueo matar a 6 para después dar 20 con la de atrás vamos a ver no le salió vamos a ver qué la hace aquí en esta partida vamos a ver qué lo que me ente 53 para él los tres puntos allá 2 1 para nosotros vamos a hacerlo así de esta manera y vamos a jugar la siguiente y 20 puntos por acá a ver qué él va a hacer con esta ficha aquí está 6 allá no es tanto matar gente que mata mucho en partes le llamaban ustedes saben que no es matar mucho hay problema aquí temprano entonces por aquí se puede decir que hay problemas temprano porque me ven para acá ya hay un bloqueo y tengo dos fichas atrapadas de él y está aquí que está en peligro vamos a ver qué él puede hacer para ganar esta partida o qué tiene que hacer para ganar esta partida bueno 21 para nosotros normal y va a seguir jugando con esta ficha que está aquí él tiene que avanzar con esta ficha que está acá ya no hay forma de bloquearme por aquí delante yo ver junto con él ahora vamos a ver vienen para acá 54 para nosotros me puse ahí delante aquí él no es no puede matar o que muy bien que no le salió para matarme pero vamos a ver cómo él se desenvuelve aquí lo que le conviene es que yo le mate una ficha a él saben por qué porque si yo le mato una ficha va a tener tres fichas aquí una venta y estado fuera y va a tener la opción de bloquear por delante y dejarles una alguna ficha detrás para matar 64 para él pero él se está moviendo de la forma que se mueve aquí es para él matarme a mí 65 para nosotros voy a seguir jugando por aquí normal aquí puede haber mucho problema en esta partida porque inmediatamente este es el bloqueo aquí ok aquí tiene que buscar la forma o la manera de hacer un bloqueo aquí a 8 vamos a ver doble 6 para nosotros aquí y 26 por acá vamos a ver doble 6 nuevamente ahora mismo no están dando jugadas durísimas 6 allá 62 para nosotros aquí lo metemos en peligro aquí 63 para nosotros y si es una buena jugada miren por ejemplo aquí aquí de la única forma que va a poder ganar por ejemplo vienen para acá tres por aquí y 26 por aquí de la única manera que él puede ganar esta partida mi gente saliendo le humor que vamos a ver un 9 le acaba de salir de aquí pero tienen que tratar de bloquearme esa ficha que está aquí esa ficha tiene que tratar de bloquear melo para tener más opciones vamos a ver vamos a dejarlo a ver que nos bloquea esa ficha y a ver qué pasa vamos a ver aquí 42 para nosotros le voy a jugar así de esta manera para que a ver qué tipo de jugadas él pueda quedarse y si me mata lo que hace que se mete el cuchillo el mismo me mató pero que hay buena jugada aquí él puede ganar esta partida porque puede hacer un bloqueo aquí en el punto pero yo lo tengo bloqueado ahí delante aquí tengo que gustar un 5 supongamos que me salió 5 aquí como ustedes pueden ver buena jugada para mí aquí me mató uno ya me voy a 22 vamos a ver mi gente es una solución aquí yo lo puedo permanecer el bloqueo pero vamos a quitarle bloqueo a matar ya quitarle bloqueo a ver cómo él gana esta partida vamos a dar 20 aquí nos vamos a 2 y damos 10 puntos para que mi gente esta partida es la gana facilísima porque aquí yo tengo esta ficha aquí y él solamente tiene que venir y bloquearme con esta ficha aquí vamos a ver mi gente vamos a ver doble 6 para nosotros esto no importa mi gente esto no importa para nada que me hagan salido los dobles que me hayan salido 52 para nosotros él tiene que buscar la manera de venir acá y bloquear esta ficha aquí porque él tiene más opciones de lugar que yo vamos a ver si lo va a hacer de esta manera vamos a ver doble 6 para nosotros vamos a hacerlo así y así 4 2 vamos por acá él tiene que avanzar con esta ficha con esta ficha mi gente y bloquearme aquí si ustedes ven que usted tiene la oportunidad de bloquearme una sola ficha detrás no no maten las fichas ya no tiene que matarme más fichas a mí 51 miren para acá 51 yo como un jugador lo que hago aquí en esta jugada es que doy 51 aquí delante aunque él me mate pero lo voy a hacer diferente lo voy a bloquear a él aquí a 5 y voy a dar a uno aquí aquí para el departar el bloqueo solamente él tiene que hacer donde esa ficha no se mueva para ello tienen que mover obligatoriamente esto por ejemplo el 61 él tiene que ponerse aquí así que bien entre el consejo para esa persona que tiene un poco oro es que si ustedes tienen la opción o las probabilidades de bloquearle una ficha a alguien mira aquí veces lo doble 6 no voy a dar 6 aquí delante voy a jugar jugadas torpe como esta que está aquí vamos a ver vamos a ver 3 1 para nosotros aquí lo hice así de esta manera mi gente para tener más opciones de juego tiene que bloquearme aquí esa ficha si me bloquea gana facilísimo esta partida pero vamos a ver que él piensa en esta jugada mi gente todavía él sigue en aquí doble 5 es algo obligatorio va a tener que ir por aquí y aquí es muy difícil que gane esta parte también aquí doble 4 para nosotros voy a tratar de ponerme delante para que me mate aquí doble 6 ok 3 doble voy a ni cambies de manera aquí le dio otro chance a él para que él sí me pueda ganar todavía se pone más fácil la partida que es jugando aquí 54 debes bloquear vamos a decirle aquí debes bloquearme para ver si el doble 1 lo voy a para quedarme sin algo y 63 aquí ahora aquí vigente él tiene muchos chances de ganar muchas probabilidades de ganar pero supongamos que yo no le he dado ningún chance para que él me gane a mí no vamos a jugarle normal a ver doble 6 aquí nuevamente me salió 32 a mí aquí ahora sí le voy a jugar normal a ver que él piensa hacer en estas jugadas vamos a ver si no me bloqueó aquí le llamaban este está avanzando por ahí detrás vamos a ver que doble 2 para nosotros avance por aquí vamos a ver que lo que 21 para nosotros lo cogí así no tengo para que irme aún si todavía la partida está muy joven y no es algo necesario todavía es ahora 42 él sigue yendo detrás de mí 41 para nosotros sigo cayendo seguro aquí no tengo para que como les dije irme por acá vamos a ver 63 para nosotros aquí cambie porque quedaba 10 puntos 61 para nosotros no me voy a arriesgar mucho lo voy a coger el batón así ahí está está 8 para matarme pero a 5 para bloquearme ese 5 debes bloquear negro por lo que veo aquí estás muy fácil yo pasé por aquí ya no informa de que me gane a moverte lo que 63 voy a coger el 63 no voy a cambiar gemas ni nada para que tenga la opción de matarme aquí miren para acá voy a cambiar gemas para cruzar para aquel lado pero vamos a darle otra opción para que nos pueda ganar 42 ahí sí mata 4 no lo puede pensar si quiere se va a 22 puntos ahí sí muy buena la jugada vamos a ver debe dar 20 puntos con esa para que pase inmediatamente por aquí no tenga ningún peligro muy bien aquí muy bien pero estamos haciendo un análisis mi gente para lo que tiene un poco oro sepan más o menos en cómo desenvolverse en estas partidas y que yo estoy jugando aquí analizando porque como quiera le iba a regalar esta mesa a él pero no todo el tiempo se va a encontrar con personas así que se están o sea que les regalarán la mesa estamos solamente para aprender a avanzar mi gente 32 para él aquí tenía que irse a 3 no puede dejar esa ficha por aquí volando 64 para nosotros vamos a ver que lo que pueda ver bobo aquí en estas fichas vamos a ver 54 para aquí debe irse a 5 y dar 14 puntos con la que está fuera muy bien vamos a ver cuatro puntos más muy muy bien 51 para nosotros lo hago así 5 yo voy a hacer esta jugada aquí vigente me voy a ir a uno hay más probabilidades de que él me mate si le sale un 64 un 3 o un 5 no mata aquí a 10 vamos a ver a ver si él un 3 aquí me mata mira aquí se le pasó esta jugada es lo que digo mi gente que ustedes los que tienen poco oro miren por aquí se lo puse a 10 que había más forma de matarme me mataba con un 3 se iba a 3 me mataba a 10 le salió el 3 no me mató deben siempre es mi gente ver vídeos que eso los ayuda muchísimo a todos ustedes muchísimos 64 para él aquí ahora miren para acá que me hubiese matado y hace tiempo que hubiese ganado doble 5 para mí vienen para acá como el juego no están ayudando porque él no quiso hacer la jugada que en realidad él podía ahorita doble una hora 64 para mí ahora miren para cambiar gente aquí está 5 está 3 y está 1 por hacer jugadas como ésta se fue a uno nosotros seguimos avanzando vamos a ver si no da una jugada más alta ya que él no quiso ganar ahorita y estamos a 3 65 está 3 y está 153 puede ganar pero mi gente se fue a 3 y se puso 413 ganamos también dos para nosotros estamos a uno y era uno también vamos a ver 2 3 salió el 1 para nosotros esto es lo que pasa ustedes acabaron de ver esta partida todas las oportunidades que hay porque hoy lo que tratamos es de aprender algo nuevo así que con esto les digo mi gente que si tú para si te da una jugada para que la hagas y no la hiciste partes te va a castigar dándote las jugadas que tú no quieres por eso es que cuando jugamos siempre mi gente un big win dos jugadores tú ves que por ejemplo si a mí tan mientras jugar me sale un nivel 70 me sale con tantos billones es muy difícil que ganes saben por qué porque partes me puede poner el jugador que quiera un jugador bueno y un jugador malo cuando parte me pone un jugador bueno a mí eso quiere decir que ya las partidas por el momento no va a ser mía porque si a mí por ejemplo ustedes van a jugar contra mí y a mí me dan las buenas jugadas donde supuestamente el jugador bueno soy yo es muy difícil que tú ganes ahora tú eres malo jugando por ejemplo yo soy malo jugando y me dan buenas jugadas mejor que tú puede ser que te gane tú entiendes pues eso es lo que pasa en el big win el big win es el juego que más monitoreado está el que va a ganar va a ganar como quiera que sea así que mi gente vamos a ver los ganadores de un millón aquí del concurso que les dije vamos de una vez a ver vamos a ver que lo que por aquí ahí está vamos a ver el último comentario mi gente la última persona que comentó vamos a ver aquí carlos y salí más ahí está carlos y salí más vamos a decir acabas de ganar un millón ahí está el primer millón que se lo vamos a estar aquí pendiente para que lo venga y lo reciba aquí aquí dice que soy el mejor a otra persona que haya intentado ganar así comentando mucho voy a regalar otro mío vamos a ver quién más quién más que ha comentado ok sabía ok montenegro aquí vamos a decirle acabas de ganar un millón aquí se lo dije ahorita en otro vídeo que estaba haciendo por él es una persona que está muy activo muy activo muy activo así que mi gente vamos aquí con lo que acabas de ganar de ganar perdón un millón así que esta persona que ve mi respuesta aquí solamente tienen que volver y comentar y ya son tres millones en esta en este vídeo mi gente todos los días vamos a estar regalando millones para todos ustedes así que mi gente solamente suscríbete canal y tener el botón de suscribirse y el botón de unirse mi gente la membresía como está aquí que hay muchas ventajas para todos ustedes así que mi gente bendiciones para todos ustedes que dios me lo bendiga siempre